¡No se encuentran! 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 Hay que guardar mucho silencio para que los confusantes no han adivinado. Reiteramos. La Mujer Maravilla va a hacer una pregunta de conocimientos generales. Toda la respuesta va a ser con números. En caso de que se hayan equivocado, la Mujer Maravilla les va a decir más o menos. Un ejemplo. Si el resultado es 10 y la Mujer Maravilla y yo estoy diciendo 8, ella me dirá más. Hasta que yo llegue a 10. Si no contesto correctamente, el globo va a explotar en mi cabeza. Y empezamos. Maravilla. ¿En qué año se instaló el primer semáforo? ¡Más! ¡Más! ¿Qué es? ¿1890? ¿1890? Menos. ¿1880? ¿1850? ¿1860? ¿1870? ¿1860? ¿1865? ¿Más? ¿1856? ¿1867? ¿1860? ¿1860? ¿1930? ¿1938? ¿1948? ¿1956? ¿1978? ¿1965? ¿1964? ¿1963? ¿1963? ¿1961? ¡Ah! ¡No, Juanita! ¡No, Juanita! ¡Es una estafa! ¡Mira, Camila! ¡Mira, Camila! ¡Mira, Camila! ¡Muchas atención! ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¡Ay no! ¡Shh! ¿Cuántas colombinas despisten alrededor del mundo? ¡Siete! ¡Uy! 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 ¡Menos! ¡Menos! ¡1863! ¡Menos! ¡Menos! ¡1768! ¡1763! ¡Menos! ¡1752! ¡Un poquito más! ¡1756! ¡Menos! ¡1754! ¡1751! ¡1752! ¡1753! ¡Menos! ¡Menos! ¡Esos estampos dijeron con harina! ¡Menos! 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 ¡7.240! ¡Menos! ¡4300! ¡Menos! ¡6700! ¡Menos! ¡8400! ¡Menos! ¡7 ¿5.0? ¿6? ¡7! ¡700! ¡7400! ¡Aaaah! ¡7000 ¡500!